Estamos con Luis Medina, siguiendo este caso que ha llamado la atención este fin de semana. Recién estábamos con José Romero Silva hablando de las armas secuestradas. Bueno, un hecho consecuencia de esto, ¿no? También, ¿no? La existencia de armas en la vía pública, en la esfera pública, sin ningún tipo de control. Un joven que fue baleado este fin de semana, más específicamente el sábado, Luis, ¿no? Sí, así es a la siesta, porque en este lugar, en este barrio donde estamos ahora, el pasaje Logones y la avenida Independencia, por acá viven los jóvenes que estuvieron participando en un partido de fútbol, en unas canchas que están ubicadas a mis espaldas, allá pasando el presidente Perón, el barrio presidente Perón que está de la avenida Independencia hacia el norte. No se sabe qué es lo que había pasado, aparentemente un joven llegó hasta ese lugar y a molestarlo a los que estaban jugando al fútbol, se lo corrió a este joven porque la presencia de él estaba incomodando a los que estaban allí ya desde hacía rato que estaban jugando al fútbol. Pero este joven se fue y volvió en un automóvil junto a tres o cuatro sujetos más y ahí es donde comenzó la discusión, sacaron un arma de fuego, hicieron algunos disparos, los corrieron a estos muchachos para impedir que continúe disparando contra ellos y fue allí que un joven José Juárez, José Roque Juárez, recibió un disparo en el cuello y por lo tanto estaba hospitalizado y en grave estado. Nosotros estamos al frente de la vivienda donde ocurrió este hecho, ahí te estamos mostrando la vivienda, ahí donde quedaron casi nueve vainas servidas. La verdad que los vecinos de aquí, el sábado a las siete, no sabían qué hacer porque la balacera fue tremenda, ¿no? Intentamos hablar con algunos de ellos, pero bueno, lógicamente por ahí no quieren intervenir en estas cuestiones. Luis, estamos viendo imágenes de lo que fue el primer procedimiento, el lugar cuando fue cercado perimetralmente por parte de la gente de investigación y criminalística. Esto fue el sábado por la tarde, me decías, ¿no? El sábado a las siete, ese sábado a las siete, sábado a la tarde, era de día, vos ves el procedimiento, todavía se ve que está de día. En la otra cuadra también la policía trabajó porque allí también había vainas servidas. La cuestión que la verdad que los vecinos deben haber quedado muy asustados porque muchísima cantidad de disparos fueron lo que se hicieron con el saldo de este joven que está herido y está hospitalizado en el hospital Padilla con una bala que tiene en su cuello. O sea que en principio estaríamos hablando de una línea vecinal, Luis. No sé si en línea vecinal, pero sí aparentemente en la línea de jóvenes que van a jugar al fútbol y se juntan allí y bueno, aparentemente uno de ellos tenía problemas con uno de estos jóvenes y bueno, no tuvo mejor idea que sacar un arma, ir a buscar amigos, volver al lugar donde lo habían corrido, sacar el arma y comenzar a hacer disparos con el saldo este que te estoy diciendo, ¿no? De un muchacho herido. Perfecto, Luis. Vos seguís ahí en ese lugar tratando de buscar más información. Seguramente va a surgir también para el informativo del mediodía. Vamos a seguir atentamente a esto. Hablamos recién justamente con José Romero Silva el tema de la proliferación de armas. Bueno, hoy parece que cualquiera puede llegar a tener un arma de fuego y tratar de cumplir sus objetivos a través de la vía violenta, ¿no? Y este me parece que ha sido un caso, ¿no? Lamentablemente es así, Jorge, como vos decís, ¿no? Por ahí uno quiere hacer judicia por manos propias y bueno, termina con esto, ¿no? Yo creo que no es... Bueno, sabemos que no es el camino, pero bueno, esta es la situación que está pasando en Tucumán. Mucha arma en la calle, muchísima arma en la calle que provocan este tipo de hechos. Porque cualquiera, en vez de... ¿Qué sé yo? Antes peleábamos los puños con algunos que teníamos problemas, pero ahora no, ahora te sacan una arma y chao. Exactamente. Te olvidás, chao. Me decía que las últimas horas hubo también en esa zona, Avenida Independencia, al 4000, al 2000, son zonas muy de inseguridad. Se han producido también otros dos hechos también violentos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si podemos hablar en Tucumán de una zona insegura, concretamente. Exacto, ¿no? Antes sí podías identificarla a un barrio, qué sé yo, a una zona. Pero ahora en cualquier lugar estás inseguro, Jorge, no podés caminar tranquilo, ni siquiera de día. O sea, podés ir por ahí a la noche, ¿no? Ni siquiera de día o a la siesta. Lamentablemente estos motochorros, que son conocidos así porque andan en motocicleta, asaltando, con su vehículo pueden transitar por toda la ciudad. O sea, están ahora acá, después pueden estar allá en Villa 9 de Julio, después pueden estar en Villa Alén, pueden estar en Villa Urquiza, en cuestiones de minutos. Así que, en cualquier lugar de la ciudad, lamentablemente, hay cruces en estos tipos de hechos de inseguridad. Así es, Luis. Bueno, seguimos atentos a tu reporte. En cuanto tengas novedades, tenés prioridad, obviamente, del móvil en vivo, ¿eh? Bien, adelante. Gracias.